A ver cómo le salió su prueba, amigo. Se pueden callar, por favor. Se está grabando. Buenas tardes. Viene el grupo Elite. El Martin Stim. Viene Gil, Alan, Ricky. Van muy rápidas. Alan va muy hechos la verga. Mira, ya se abrió. ¿Si voy a tomarlo? ¡Hombre, güey! Alan, Alan... ¿He echado el tiro? El Alan ya cortó su zancada. Ah, es que Alan empezó muy a madres, güey. Se emocionó. Gracias por atravesar. ¿Si salgo? ¿Si salgo? ¿Soy hermoso? No. No. ¡Cierra, Toñito! ¡Dale, dale, dale! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Cierra, escuille! ¡Cierra, escuille! ¡Cierra! ¡Cále, braseo! ¡Dale, Ricky! ¡Dale, Ricky! Relajado! ¡Vale, dale! ¡Vamos! ¡Dale, Ricky! ¡Dale, Ricky! ¡Dale, Ricky! ¡Dale, Ricky! ¡Dale, Ricky! ¡Dale, Ricky!